Siete cuarenta y ocho, Rogelio, buenos días. Gracias, muy buenos días. Esta es la información con la intención de darle continuidad a lo solicitado el pasado cinco de agosto, donde se le presentó un pliego petitorio al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Cristian Rodallegas, en sesión del Consejo Coordinador Empresarial. La presidenta de Coparme, Guadalupe de la Vega, mencionó que se está en la espera de que se realice la reunión que se pactó y que en esta punta exista la posibilidad de que esté presente quien fuera el enlace con las autoridades principales de este instituto, la senadora Lilia Merodio. Las demandas que se le presentaron al delegado fue que revisaran las condiciones de los diferentes hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la demanda de mejores instalaciones, más doctores y un aumento en la calidad del servicio ofrecido. Se pidió también gestionar por la creación de un hospital de tercer nivel, ya que solo se cuenta con treinta y tres clínicas en el país y Sijuárez, siendo la sexta ciudad en importancia en el país, no cuenta con la institución médica de esta envergadura, además de hacer las clínicas por área de especialidad, ya sea cáncer, diabetes y pediatría. Escuchemos a la señora Guadalupe de la Vega. Lo que vamos a pedirle es que la próxima junta, con los que estamos en la comisión, sea para revisar los puntos que tenemos, que es el hospital de tercer nivel, lo más importante que se le había tratado, y de esta junta lo que estamos pidiendo es que asista también la senadora, Lilia Merodio, que queremos que nos ha ayudado a que vengan, a que atiendan, pues ahora sí que a la industria y a las empresas de Juárez. Y lo queremos hacer así, pues para asegurarnos de que si algo es a Torre en México, ella pueda ayudarnos a darle seguimiento, pero nosotros estamos listos en cuanto ellos nos lo den, el delegado. ¡Gracias!